Antes de comenzar quería deciros que si conseguimos llegar a 500 likes en este vídeo Estaré regalando tarjetas tiburón a la gente que deje su like y ponga un comentario positivo Y deciros que los ganadores los daré por Twitter y por Instagram y contactaré con ellos por privado Así que chavales muy importante que me sigáis por Twitter y por Instagram para que os tenga a la vista y os pueda contactar Chavales tenéis mi Twitter e Instagram abajo en descripción Y una vez dicho esto vamos a comenzar con este pedazo de chavales Y bueno gente bienvenidos a un vídeo más Para el canal y bueno hoy os traigo un pedazo de truco para tener dinero infinito en GTA V Online Y bueno para poder hacer este pedazo de truco tendríamos que tener esta camioneta que estáis viendo a continuación en pantalla Que se puede comprar en la tienda de Stowe San Andreas y que cuesta 45.000 dólares vale Se llama Satlin XL y si no la podéis comprar porque no tenéis dinero pues esta camioneta se puede encontrar totalmente gratis en la calle sin tunear ni nada Pero aunque sea sin tunear nos sirve vale Como veis es la que estáis viendo en pantalla vale esta camioneta de aquí cuesta 45.000 pero se puede encontrar en la calle totalmente gratis vale Una vez tengáis esta camioneta o venís justamente al sitio donde estáis viendo a continuación en el mapa vale Sería esta ubicación de aquí la que estoy ahora mismo marcando no justamente donde estoy yo ahora mismo Que sería como en esta especie de carretera que lleva pues al puente gigante donde da la base militar vale Pues bueno lo que tenemos que hacer sería ponernos en esta ubicación le daríamos a Start Online Actividades Jugar Actividad Creadas por Rockstar Nos iremos a misiones y en misiones nos iríamos a la de abajo del todo y desde la de abajo del todo iríamos a subir Y tendríamos que buscar una misión que se llama Hora de Escapar vale Lo repito en misiones creadas por Rockstar nos vamos a la de abajo del todo empezamos a subir Y nos metemos en la que se llama Hora de Escapar que es de Martin vale Una vez en el menú este de iniciar la misión no cambiamos nada le damos a iniciar sesión Y pues como veis la accesibilidad la ponemos encerrada y pues simplemente le damos a jugar Y nos dirá alerta si queréis jugar solo pues le damos a que si y la empezamos totalmente solos Ya que este truco no se necesita ayuda vale Pues bueno una vez aparezcamos ya pues en la carretera vale Cogemos la Salkin XL y tendremos que irnos justamente pues donde Donde estáis viendo a continuación vale Pues nos marca pues el punto amarillo pero nos lo marca en la quinta porra vale El punto amarillo no tenéis que seguirlo Simplemente tenéis que seguir por lo que estáis viendo en pantalla vale Tenéis que seguir por la ubicación donde estoy yendo yo vale Simplemente iríamos por aquí pasaríamos este pequeño puente Y como veis aquí hay una especie de giro en la carretera Y pues nos encontraremos de frente con esta especie de gasolinera La cual justamente cuando estemos llegando va a spawnear un coche como el que tenemos Pues el que tenemos nosotros conduciendo solamente que va a aparecer de otro color Y pues va a aparecer totalmente tuneado Y pues por este coche que estéis viendo a continuación en pantalla Que lo encontramos totalmente gratis y solamente se encuentra dentro de esta misión Nos van a estar dando por el de color amarillo unos 30.000 a 40.000 vale Si encontráis el de color azul, el de color azul creo que os da hasta 25.000 dólares vale En este caso como veis lo que tendríamos que hacer sería guardar este vehículo en vuestro garaje Que puede ser el de Eclipse Towers o cualquier garaje, cualquier garaje vale chavales Simplemente tendríamos que guardarlo en el garaje Y pues volveríamos a venir aquí con la Satkin XL desde el principio Nos volveríamos a situar en el mini puente que estábamos al principio Y volveríamos a ir a la gasolinera vale Yo en este caso no voy a guardar el coche en el garaje Ya que voy a enseñaros pues que puede salir infinitas veces vale Así que lo que tenéis que hacer chavales es veníos otra vez al puente del principio Y tendríais que daros media vuelta y tendríais que volver a la gasolinera vale Sería hacer todo el rato lo mismo vale Yo en este caso no he guardado el coche como digo en el garaje Pero igualmente sirve vale Simplemente lo que tendréis que hacer es pues si encontráis un coche Pues lo guardáis en el garaje volvéis aquí con la misma camioneta que habéis empezado la misión Y tendréis que volver a hacer el mismo recorrido vale Yo en este caso como veis no me sale, no me spawnea otra camioneta Pero si no se spawnea la camioneta pues lo que tenéis que hacer es simplemente bajaros Y coger la vuestra vale, si vais con la vuestra pues lógicamente os tendría que salir 100% Y si no os sale lo que tenéis que hacer es pararos justamente donde me he parado yo Tenéis que daros media vuelta y tenéis que volver al puente que estábamos al principio de la misión Y tendríamos que volver a hacer el mismo recorrido vale Como digo siempre va a ser el mismo recorrido vale Tenemos que volver al puente, volvemos a la gasolinera Y en la gasolinera va a spawnear un vehículo como el que teníamos a continuación Vale chavales Y bueno ahora mismo os enseñaré una cosa en pantalla Con la cual vais a pensar que el truco pues no sirve vale Pero quiero advertir vale Que la camioneta amarilla que he dejado justamente delante de la gasolinera hace un momento Va a desaparecer porque no la he guardado en el garaje vale Quiero advertir a todo el mundo que vea este vídeo Pues que si la camioneta la guardáis en el garaje no va a desaparecer vale La vais a tener en el garaje para siempre Y cuando acabéis la misión pues la vais a tener para poder venderla Que os van a dar 30.000 por la amarilla hasta 40.000 Y pues por la azul os van a dar 25.000 dólares vale Como veis aquí me aparece otra Y pues la amarilla que he dejado pues hace un momento ha desaparecido vale No pasa nada chavales Yo en este caso como no la he guardado en el garaje vale Lo repito para que la gente se entere De que como yo no la he guardado en el garaje Pues la he dejado al aire libre Y pues desaparece en cuanto dejemos de mirarla vale Pero si la guardáis en el garaje no va a desaparecer Y la vais a tener totalmente gratis Aunque abandonéis la misión o la acabéis la misión vale Vais a tenerla guardada en el garaje Y la vais a poder vender por 30.000 hasta 40.000 dólares La de color amarilla y la de color azul Que la estaréis viendo a continuación si veis el vídeo entero Os van a dar pues hasta 25.000 O más o menos 20.000 vale La verdad que es un truco bastante chetado para gente pobre Ya que vais a encontrar estas camionetas totalmente de manera infinito vale Vais a encontrar las camionetas pues las veces que queráis vale Guardáis una camioneta en el garaje Cogéis otra vez la misma que teníais al principio Y volvéis a la gasolinera vale Si no se aparece pues volvéis al punto de inicio de la misión Y volvéis a venir a la gasolinera vale Así todo el rato seguimos el mismo recorrido Y van a estar spawneándonos camionetas toneadas Que nos dan desde 40.000 O sea desde 25.000 hasta 40.000 dólares por cada camioneta vale Está muy chetado Así que chavales espero que me dejéis un gran like por este pedazo de truco Y por nada si no estáis suscrito suscríbeteos al canal Y por nada ya que me despido y adiós ¡Suscríbete al canal!